Bueno pues buenos días, buenos días a la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas hoy en este lunes, es lunes, hoy es lunes que 10, lunes 10, se viene la fiesta de San Antonio de Pado en Vicente Guerrero y así luce sombrete a esta hora de la mañana, son alrededor de las 8 y media, soy puntual, soy puntual 8 y media de la mañana y así luce sombrete, bendito sea mi padre, Dios vea, la gente empieza, el trajinar, el vaivén es lunes, hoy hay gente, hoy si hay bastante gente, vean nada más, empieza a soplar el viento aquí estamos, buenos días, pues buenos días a todos y tengo aquí una entrevista con la señora Coco, buenos días señora buenos días, ¿cómo está? bien, bendito Dios, oiga, qué milagro, anda molestilla, anda molesta, anda molesta sí, la verdad sí, sí traigo una molestia grande bueno paisas, nada más para que vean, vamos a escuchar la molestia que trae la señora Coco y con referente a quién ¿qué pasa señora? sí, mire, este, días pasados me empezaron a comentar que una persona que trabajaba conmigo de nombre Cristina Montes este, pues que yo por qué no le pagaba, que sabían que trabajaba conmigo Cristina Montes, me suena, me suena, me suena, ella se le dio en una entrevista aquí sí, confundarse a la salde sí, sí, este, y a raíz de eso que me empezaron a decir, yo vi la entrevista porque dije, pues no sé de qué están hablando y en la entrevista dice que no tiene trabajo, que debe mucha renta, que su esposo está muy enfermo es que está malo de sus ojos de sus ojos, sí, entonces, yo, bueno, que yo sepa si está enfermo del ojo, pero esa operación se le ha solicitado hace mucho tiempo, ¿no? de ahora conmigo estuvo trabajando y estuvo trabajando muy bien cuando trabajaba porque déjenme decirle que esas personas van y vienen cuando se les da su gana, o sea, nada más mi molestia es porque también dice que yo la despedí, yo no la despedí yo traigo el video que saqué de la cámara donde ella misma deja el trabajo llega tarde, le dice la señora que se encarga ahí, que porque llega tarde, le dice, no, pues si quiere, sí, sí, no me voy entonces todavía la señora le pregunta, ¿de veras te va a hacer? dice, sí, mañana vengo, entonces la señora dice, no, es que date cuenta que estamos trabajando con seres humanos sí, te necesito ahí las fotos de la señora y el señor para que los paisanos vean cómo abusan luego por eso, también es luego mi molestia esta señora, incluso a mí me mandó, quiero decirle que me mandó ella me mandó un mensaje donde decía que si le podía subir su entrevista que estaba con allá mi amigo Juan García le dije, no, no, que pues, espérese, espérese lo mío, lo mío, lo mío y lo de él es de él, o sea, y hay que respetar pues, o sea, con toda esa alevosía a la señora mire, nosotros le estamos hablando, no, donde está ella con su esposo yo tomé estas capturas de allí a ver, donde está ella con su esposo pero buenos días este es el esposo este es el esposo mire, él es el esposo, el que estuvo con Juan García con el licenciado Juan García y la señora nada más ustedes para que se den una idea si tiene la señora sola sí para que se den una idea, paisanos, por qué el malestar de la señora ella es la señora pongale la mano ahí al licenciado Juan García acá al licenciado enfrente ahí está, pero no más a él está, pero le sucede todo ponga el dedo ella es la señora que estuvo ahí con el licenciado Juan García pidiendo, diciendo que no tenía trabajo y sí tenía trabajo sí tenía, usted le dio sí tenía, yo se lo di en tres, cuatro ocasiones ajá, y es su molestia sí, porque haga de cuenta que ella dice que días trabaja, días no que no tiene con qué entonces me empezaron a decir a mí que pues que si yo no le pagaba que por qué debía renta yo para que pagara la renta y se pusiera al corriente yo le di doble turno entonces entre los, entre los dos con el doble turno de ella estaban sacando a la semana tres mil seiscientos porque les pagó mil doscientos ajá entonces yo digo, si allí almorzaban, ahí comían, ahí cenaban, ahí se bañaban ahí dormían el día que les daba su gana no irse entonces en qué gastaban su dinero que no pagaron la renta porque yo les di ese doble turno para que pagaran la renta entonces ahora en entrevista dicen que deben la renta pero esas personas así son yo tenía a la otra hermana tengo todavía al hermano pero el hermano todavía está ahí porque trabajando trabajando el hermano de la señora el hermano de Cristina y trabajó ella y el esposo la hermana también se fue varias veces vino, van, vienen, cuando les da su gana y yo les vuelvo a dar el empleo no porque me hagan tanta falta sino porque este ellos me ruegan me ruegan y a mí se me hace malo entonces les vuelvo a dar el empleo entonces por eso estoy molesta yo ahora porque cómo va a ser posible que digan que yo no les pagué que yo no les pagué entonces a mí me da muchísimo coraje porque pues yo me se la rifa, se la parte claro, me la rompo, claro que sí vendiendo pasteles sí, yo horno toda la noche a veces y todo para que digan que no les pago entonces yo por eso me vine preparada esta es la libreta donde apunto obviamente lo del año pasado ya está en la contabilidad pero aquí está desde enero que empezamos el abuso vean nomás el abuso y aquí está Cristina mil doscientos ajá aquí está lo que les pago todos todos los mira aquí está Cristina ajá y cuando trabajaban juntos ella y el esposo oiga a mí me a ver ella y el esposo el esposo trabajaba bien pues bien bien o sea bien este en cuestión de que mira aquí está Cristina dos mil cuatrocientos esta semana más lo del esposo ajá esta semana no de las o sea de esas semanas que trabajaron o sea conmigo dejó el trabajo el veinticuatro de mayo veinticuatro de mayo veinticuatro de mayo ese día dejó el trabajo tengo incluso la foto del último los últimos sobres que le quedaron pero el cual mira yo no sé de verdad que le hacen al dinero porque siempre le pedían dinero como la señora este que está ahí de planta en el asilo la cocinera ya para el lunes decía no pues ya Cristina me pidió quinientos pesos prestados o Abel ya me pidió doscientos entonces el día que se le hizo entrega de su último sobre tenía cuatro días trabajados y pues obviamente ya no pues ya nada más quedaba lo de la señora le dije no pues es que si ya no se lo cobra usted así entonces tengo también el video donde le dice donde va Abel por los sobres y le dice que por qué no fue que porque o sea que ella renunció pero dijimos a ver si viene Abel el esposo ajá entonces también tenemos los sobres donde le entrega a ella y dice nada más es lo que ya le debía a la señora o sea ya lo debían o sea aquí a la gente que nos está entrando a la página Jairo buenos días ya saben Vicente Guerrero en lo que la que está entrando a la página para que sepan bueno el abuso de estas personas que con todo respeto vienen ahí con mi licenciado Juan García Lasalde y también lo engañan a él también o sea así es como trabajaba Abel en la noche ya nomás mi Abel a ver no agarra control ya nomás así así trabajaba mi buena Abel no pues que chido y pues yo a veces decía no bueno pues con miserada o sea usted pues que echan bien pues de todas maneras mire yo a esa hora estoy trabajando en la casa entonces yo prendo las cámaras para estar checando si algún abuelito habla o todo ya está abierto mi Jairo ya está abierto el banco yo les había dicho yo les había dicho siempre se los digo a todos no me dejarán venir todas las personas que han trabajado ahí estamos trabajando con seres humanos no con personal no con mercancía usted se cierra está trabajando en una tienda cierra la tienda en la mañana abre y la mercancía está igual allí no allí hay que cuidarlos en la noche hay que cambiar el español hay que si piden una no lo hacían no entonces yo tengo que estar al pendiente aparte que estoy trabajando tengo que estar al pendiente de que no le duela algo a alguien porque ellos no no trabajaban entonces todavía si se daban el lujo de dejar el cabajo a la hora que quieren regresar a la hora que quieren y pues yo ahora sí yo ya estoy molesta yo ya ya aquí ni que me vuelvan a pedir trabajo y conmigo ya no ya no hay ya no cuenten por el abuso estuvo la hermana Jackie y luego sobre todo hablando exacto es lo peor estuvo la hermana Jackie está todavía el hermano Toño pero él es pareja de la señora que trabaja en la cocina pero de igual va y viene cuando él quiere la señora también ya le puso un alto te vuelves a él y ya no regresas la señora de la cocina la encargada es mi brazo derecho que tengo yo ahí para poder trabajar yo en la casa este pero estamos en contacto todo el día traigo las cámaras en mi teléfono entonces también aquí traigo el video donde él le dice que le pregunta a la señora que por qué no fue dice que porque se emborrachó entonces él en la entrevista le están preguntando si toma y dice que no y aquí dice que sí que sí que se emborrachó aguas para que vean nomás a mí ya me la jugaron también la otra semana pero vamos a arreglar también eso entonces mire no es por echarles tierra ni nada sino que también la gente que está está a favor de ellos que les están viendo está bien que les mande si ellos así lo quieren que les mande pero pues les están viendo la cara a los paisanos no digan que yo estoy abusando de ellos porque trabajan conmigo y yo no les pago eso no es cierto aquí traigo todas las pruebas mire a mí me mandaron un mensaje se lo voy a mostrar la señora Cristina que vea que a mí no me gusta andarme por las ramas y donde me dice me dice que que si subo la entrevista la entrevista pues la que me hizo Juan García hasta Juan García ahora le digo primero les ha hecho el paro y ahora está Juan García así el seco no digo que pues como la voy a subir así a mi página no pues y no vienen conmigo porque yo las cuestiono porque yo sé pues el movimiento de ellos yo la recordé cuando una vez fue llevándole cosas hasta el asilo y ahí la miré y dije ay señora yo a usted la he visto y recordé con usted y me dice que la corrieron porque llegó un minuto tarde le dije ah por favor hombre un minuto tarde ay y aquí traigo la para que vea los textos yo también traigo el video donde deja ella el trabajo o sea donde llega tarde pues aquí lo traigo le digo yo veo todo por las cámaras entonces no es cierto lo que ella dice entonces yo si le sugiero a los paisanos paisanos yo se los dije todo apoyo ya debe ser a través de uno ya quien nos haga a favor de apoyar y yo pienso que el licenciado Juan García también debería hacer lo mismo bueno con todo respeto es su canal es su página pero que no nos vean la cara a los paisanos porque lo salen ahí que no mija oiga a mi no me bajan de ratera que me robo las donaciones del asilo cuáles donaciones de las personas todas las personas que me lleguen a escuchar que me diga quien me ha mandado ahí está vea y cuando lo hace así abierto tengo tres personas sí exactamente tengo tres personas que me hacen favor de donarme con lo que ellos me mandan y lo que yo trabajo y lo que me pagan de las personas que tienen familia con eso estoy solventando los gastos pero mi preocupación sigue siendo como este mes que trae cinco domingos o sea un domingo sale volando tengo que trabajar extra entonces este digo yo como para que si dice mire que la despidieron mire si dice 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 buenos días me podría hacer el favor de compartir un video de mi esposo a ver si lo pueden ayudar para su operación de donde yo le pregunto pues donde son de Chachihuites nomás que nos hizo la entrevista Juan Lasalde ahí está ahí está ahí está yo no miento yo no miento no miento no soy partidario de las mentiras aquí está todo yo ya sé por qué la corrieron le dijo yo le dije ya sé por qué la corrieron no dice que llegó un minuto tarde un minuto y qué bueno que usted desmienta padrino buenos días bien bien padrino así es que ahí está señora entonces ahí está mi gente ¿qué voles? no, no fue un minuto ni tampoco la despedí ella dejó el trabajo ella renunció gente floja sí, la verdad sí las cosas como son las cosas como son les gusta el modo fácil sí, sí, eso es eso es así entonces yo no lo quería decir así porque van a decir que a mí me duele algo no, es que me duele que todavía parte de lo que yo me friego me critiquen que no les pago hermano al pie al orden entonces no, yo les vengo a comprobar que sí les pagué y que ellos dejaron el trabajo ella lo dejó porque llegó tarde y dijo que mejor se iba y usted todavía de alma caritativa les da el doble turno sí porque te debía mucha renta también ahí en la entrevista menciona que debe mucha renta ¿por qué debe renta? si se supone que yo le di el doble turno para que se pusiera corriente entonces ella tenía doble turno y el día de haber eran tres turnos entonces ellos a la semana sacaban tres mil seiscientos pesos oye vos tres mil seiscientos pesos a la semana y ahí se quedaban ahí se quedaban ahí comían ahí comían almorzaban se bañaban con jabón de allí todo y yo por las niñas ahora no es cierto que las niñas van a la escuela va aún a la escuela y eso porque la última vez que regresó yo se lo puse como condición le dije Cristi le voy a dar otra vez el trabajo pero lleve a esas niñas a la escuela no está bien que no vayan a la escuela no están yendo a la escuela no más una nada más pero cuando le da su gana también vea no más la otra ahí asiste entonces la gente dice no pobrecitos verdad los niños no van a la escuela yo digo mándenle lo que quieran o sea está bien pero a mí que no me envuelvan con que no le pagué entonces si da coraje después de exactamente después de darle tantas oportunidades a la hermana Jackie también se le dio muchas oportunidades también también me salió que salí criticadota ahora hace poquito todavía me mandó decir la persona me dijo pues que quiere que le des otra vez trabajo le dije no eso siento mucho o sea no ya les dije que ahí ahí se les enseñó hasta atender las camas porque ni eso sabían son de Jiménez no son de Chalchihuites son de Jiménez del Teo son originales de Jiménez sí entonces ahí se vinieron a vivir a Chalchihuites pero también andan de casa en casa porque no pagan la renta entonces eso es ya no querer pagar la renta entonces yo sí digo bueno entonces ¿en qué se gasta en el dinero? Ave María purísima entonces yo sé que sí tiene este mala vista de él pero no como dice él que ya topa donde quiera y todo no es cierto tampoco pedo serán exacto es lo que le digo ahí le dijeron que si tomaba dijo que no y si toma claro que sí aquí tengo el video donde dice que no fue porque le dice la señora bueno y si oye el audio si Cristina y nada más que está larguito pero no más póngale donde dice que no para qué porque no veniste tú no pues es que la verdad pues me me emborraché hay gente que se hacen las víctimas y es cierto mi Rosy Martínez la verdad y que nos utiliza sí no se vale uno que quisiera echar la mano a todos pero no se oye ¿cómo anda? aquí está el último es donde dice que se emborrachó suba de todo su volumen no la verdad es que pues como usted dijo ya si yo llevo hasta acá ya no se paró sí no ya no se oye no o sea que yo se los puedo pasar a usted porque usted los puede pasar más en o sea si así no se oye bien pero aquí en este video es donde dice no pues es que la verdad pues me emborraché o sea si se emborracha o sea no más vea 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 y esto es con hechos esto es con hechos para la gente que nos sigue a la gente que que los conoce nada más la señora me habló yo le hablo yo le hablé a la señora porque le digo ya señora que está pasando que está pasando esta mujer me está mandando que usted la corrió por un minuto que llegó tarde ese es su último sobre de los cuatro días que trabajó su último sobre le digo de seis seiscientos ochenta y cuatro sí porque fueron cuatro días y le pedía fia digo le pedía sacada ya le debía seiscientos a la señora entonces ya que se llevaba no pues no pero yo les pago el domingo y el lunes ya estaban pidiendo prestado bueno pues de qué entonces yo no sé dónde se va ese dinero digo si lo están guardando pues ya deben de estar ricos porque no están gastando no estaban gastando ni en comida ni en jabón ni en champú y aparte que saben que él está malo pues deben de estar ahorrado o como a qué le tiran ahora porque su familia también no los ayuda ya los conocen ándele buena buena opción pues ahí está mi gente yo quería entrevistar a la señora porque la señora me habló y que que un minuto por un minuto lo había corrido yo la había visto a ella trabajando y le dije a ver señor qué está pasando a usted dijo no ahí voy el lunes ahí voy ahí voy no le dije no yo no la corrí ella se fue solita se fue nada más que esta vez abrió de más la boca y pues yo no estoy dispuesta tampoco a que la gente oiga si de por sí la gente no me dona nada para el asilo las tres personas que me donan son las únicas tres personas que creen en mí entonces si nadie todavía echándome tierra o sea que no les pago entonces qué van a decir entonces dónde está el dinero pues que junta ella los domingos por ejemplo dónde está el dinero de los que le pagan allí están los salarios de ellos entonces yo cómo me voy a dejar que anden diciendo eso no 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 y ya la persona que hable mal sobre ella porque todos traemos cola larga ya estuvo bueno para que se agarren no sé por eso me quedo callada por eso ya no pido por eso ya no digo nada digo la gente que tenga voluntad o que quiera ir a ver para ver cómo estamos y que me quiera dar no la verdad también precarios bien la verdad la verdad ir comprando pañales diarios y ahí está la señora en la tienda que los diga entonces yo ni aún así me atrevo a pedirles yo digo el que tenga conciencia que me dé y el que no pues ni modo cada quien su dinero y cada quien cómo se lo gana yo también sé cómo se gana el dinero en Estados Unidos por eso me enoja me enoja que los engañen ¿cuánto tiempo estuvo usted allá? yo estuve nada más año y medio y la verdad a mí no me dejaron mucho trabajar pues yo con un mes yo con un mes llené sí claro Dios los para no y a mí no me dejaban trabajar yo iba a la escuela pero pues sé cómo se ganan el dinero me tocó encontrarme varias personas afuera de la tienda donde iba a comprar un mandado sin casa sino sin comer sin nada así se la rifan los paisanos exactamente todos para que oiga se llegan trabajando en trabajos bien duros para que otra persona más por estarse rascando la panza se lo manden no a mí eso sí me enoja hay personas realmente enfermas y son las que no hablan y son las que no hablamos mire ay María Purís nos enfermamos cada rato y por eso estamos agradecidos con Dios y agradeciéndole seguimos agradeciendo yo agradecido con Dios eternamente un día más de vida exactamente iniciando una semana con toda la enjundia aquí andamos yo ahorita me vine también bien temprano de mi casa este voy a aprovechar para llevar pañales de aquí este porque están más baratos ¿verdad? entonces digo así este como se puede al día al día al día al día y bueno para que todavía me echen tierra no me chinguen las palabras si no me ayudan no me ayuden pero tampoco me jodan así somos así somos la gente así somos ¿ya vio la hora? sí estuvo usted bien informado bueno señora Coco pues agradecerle el llamado no al contrario a ver que viniese hasta acá pues bueno pero para aclarar esto y que la señora sepa que mi página no tiene cávida este tipo de acciones no van conmigo yo lo vuelvo a reiterar mi respeto para el licenciado Juan García Lasalde excelente persona pero luego da coraje que se burlen de uno así pues ¿cómo ven? yo lo vuelvo a decir no es para echarle tierra ni nada simplemente para decir la verdad no 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 a raíz de que yo le pregunté a ella señora me manda el mensaje o sea y diciendo que usted lo corrió por un minuto no dije yo no la corrí ella dejó el trabajo y no es la primera vez ya van varias ocasiones luego descansa unos días se le ofrece otra vez dinero y entonces ya va a decirme otra vez déme el trabajo ya fueron muchas veces ya 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 aprenda la lección ya claro que sí ándele pues muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes bueno buenos días comenzamos así en la semana feliz inicio de semana para todos gracias gracias